Agua de Nuez Y 6 tazas de agua Bien, en una jarra con hielos vamos a agregar las 6 tazas de agua Y vamos a agregar la leche condensada Y vamos a incorporar En la licuadora vamos a agregar las nueces Vamos a agregar la leche evaporada Vamos a agregar la esencia de vainilla Y la canela Y lo vamos a licuar Una vez que licuamos se verá de esta manera Y lo que vamos a hacer es pasar esta mezcla por un colador Bien, una vez que ya la pasamos por el colador se verá de esta manera Y lo que hay que hacer es agregar a la primera mezcla que teníamos hecha Ahora solo queda mezclar Rectificar el sabor Y estará lista Para servir Y yo espero pues que se animen a hacerla Que voten, que comenten, que se suscriben Y nos vemos en el siguiente tutorial Que yo espero que sea muy pronto Adiós